La Banda A mi me gusta mucho la banda porque es la música de mi pueblo Con la tambora se alegra mi alma y hasta parece que ando en San Pedro A mi me gusta mucho la banda porque recuerdo a todos mis compas Con la tambora se alegra mi alma y hasta parece que ando en la copa A mi me gusta mucho la banda porque es la que sepa que no sepa que soy de retumbar la tambora Vamos a dar hasta que amanezca A mi me gusta mucho la banda vamos a darle bonito al baile que es la retumbar la tambora Soy de alguien que me vale, vale A mi me gusta mucho la banda porque es la música de mi barrio Con la tambora se alegra mi alma y hasta parece que ando a caballo A mi me gusta mucho la banda porque es la música de mi rancho Con la tambora se alegra mi alma y hasta parece que ando en San Pedro A mi me gusta mucho la banda porque es la música de mi estado Con la tambora se alegra mi alma y hasta parece que ando en San Pedro A mi me gusta mucho la banda que es la wieder A mi me gusta mucho la banda porque es la música de mi barrio Gracias por ver el video